Hola a todos, mi nombre es Carlos Avalle y esta es una nueva columna extraída del programa La Cultura del Payaso para la 103.3 Otros Nosotros Radio Cultural. Una época en la cual la costumbre de tener pajaritos enjaulados en las casas era algo habitual. Por lo general se encontraban en los patios de las viviendas familiares. Era frecuente escuchar los diferentes cantos y trinos provenientes de la gran variedad de aves que en ellos había. Desde pequeñas jaulitas con uno o dos habitantes hasta grandes jaulones con insólita variedad canora. En mi familia también supo haber alguna vez una que otra jaulita con canarios. Quizás haya sido esta una costumbre traída por los inmigrantes. La cuestión es que alguna vez, ya viviendo fuera del seno familiar, tuve un canario enjaulado. Hoy recuerdo esa costumbre y la verdad que no lo puedo creer. Solía comprar su alimento, alfiste, mijo, en cualquier lugar. No tenía preferencia hacia ningún comercio en particular. Es así que una mañana, yendo a laburar, recordé que necesitaba alimento para el canario y que justo enfrente en la parada de colectivos, había abierto un nuevo local que vendía alimento para aves y también para pájaros. Como salí tarde de casa, no tuve tiempo para cruzarme a realizar esa compra. Al regreso de mis tareas, volví dispuesto a que nada entorpeciera esa encomienda. El local que les mencioné era pequeño, casi llegando a la esquina, justo frente a una gran plaza. Tenía jaulitas colgadas por todos lados, sobre las paredes fuera del local y en grandes jaulones colocados en la vereda. Una pequeña feria. Cuando bajé del colectivo y mientras esperaba para poder cruzar en busca de granos para mi mascota, observé y escuché a un hombre de espaldas que con un silbido afinadísimo mimetizaba su música con la de los pájaros. Algo muy particular. Debo contarles que por cuestiones de época, parte de la banda original de mi vida, es el tango. Digamos que podemos llamarla de alguna manera una herencia de familia. Aclarado esto, continúo. Es así que crucé la calle y ya en la vereda de la pajarería saludo al hombre que continuaba silbando su música de espaldas a mí y éste gira su cabeza para retribuirme el saludo. Lo que sucedió en ese momento todavía me estremece a recordarlo. Estando frente a frente, este señor me pregunta qué necesitaba. Creo que le contesté titubeante y con palabras no muy entendibles. Roberto me reiteró la pregunta, que volví a responder no muy claramente. El entonces volvió y entró al local. Parado solo en la vereda, esperando mi pedido, pensé en hablarle, en hacerle algunas preguntas sobre su vida. Sinceramente, no pude. Me extendió su mano con una bolsita de alimento para mi canario y nos despedimos. Mientras caminaba de regreso a casa, seguía sin poder entender mi actitud absolutamente idiota. Me prometí que un día con más calma iría a preguntarle a este señor algunas cosas. Nunca volví a comprar en ese lugar. Todas las mañanas veía a ese hombre de espaldas silbarle a sus pájaros y nunca me animé a cruzar. Mi pudor pudo más. Ah, creo que no se los dije. Ese hombre se llamaba Roberto Goyeneche. Esta fue la columna de la cultura del payaso. Mi nombre es Carlos Zavalle y si desean leer más ensayos, biografías y demás, les recomiendo la revista cultural 7 artes que la pueden leer en la www.revista7artes.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.